¿Cómo están todos los devocionarios? La mañana que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, dice Por lo tanto, imiten a Dios como hijos amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Y creo que esto es maravilloso, hermanos, cuando entendemos que el apóstol Pablo nos exhorta a que realmente podamos imitar esta vida, esta vida realmente del Señor, esta vida de amor. Y creo que hoy es el momento clave, es el momento justo para poder manifestar esa vida tan importante que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que les animamos que sea un tiempo de manifestar esa vida hermosa que el Señor nos da todos los días. Bien, y así también agregando a lo que el pastor nos impartía, yo también quería impartir y compartir un versículo que está allí en Primera de Corintios 13, hablando también acerca del amor. Y aquí la palabra nos dice, dice, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montaña. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Y podríamos resumir todo esto diciendo que Dios es amor y que ese amor realmente lo cubre todo. Y dice que el amor es aquello que define lo que hacemos. Esto lo podemos ver en que si nuestras vidas han sido investidas, llenas de su presencia, podemos decir que ese amor vive en nuestras vidas. Y también podemos decir que ese amor de Dios es, fue, es y será para siempre. Podemos decir que ese amor es eternamente. Y ese es el amor que vive en cada uno de los hijos de Dios. Y ese es el amor que en este tiempo debemos manifestar. Donde todo está tan, tan desordenado, todo tan fuera de lugar. Creo que es una invitación a que como hijos de Dios manifestemos lo maravilloso que es su amor. Y estuvimos detallando un poquito en esta palabra lo que era el amor. Entonces, yo creo que es tiempo de manifestarlo a él, manifestar esta palabra, manifestar su amor y dar a conocer su presencia. Dice que amar, perdón, amor es la vida de Dios en nosotros y a través de nosotros. Amor es la vida de Dios en nosotros, ¿eh? Él nos ha llenado de ese amor. Y ahora nos queda a nosotros poder manifestarlo en aquellos que aún no le conocen. Así que esta es una invitación para que podamos manifestar ese gran amor que él nos dio. No escatimando absolutamente nada y con el ejemplo más grande. De dar a su propio hijo por el rescate de todos. Que podamos ser imitadores de ese amor y que podamos manifestarlo. Les bendecimos hermano, les bendecimos y que tengan un muy buen día. Bueno, gracias hermano. Que tengan un buen día. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Gracias.